Música Yo no sé Que fue lo que es usted loco Baby Discúlpame si me pasan No le es la culpa al alcohol Ayer me pasé de culpa Más allá de lo normal Creo que te besé en la boca, baby Me tienes que perdonar, esto no vuelve a pasar Ayer me pasé de culpa Más allá de lo normal Creo que te besé en la boca, baby Me tienes que perdonar, esto no vuelve a pasar No You know that I'm independent It's hard to get me My heart so wide They try to haunt me Cause my hips, they don't lie It's hard for you to focus when I'm around You gotta stay tranquilo If you want me to change my mind Baby Baby We gotta lose control Esta noche complicada, baby ¿A qué me quedo con mi amor? Ayer me pasé de copa Más allá de lo normal Creo que te besé la boca, baby Me tienes que perdonar, esto no vuelve a pasar Ayer me pasé de copa Más allá de lo normal Creo que te besé la boca, baby Me tienes que perdonar, esto no vuelve a pasar It was a long night journey, aquella noche salía a gozar Again with my G's to get a couple of drinks, empezaron a invitar I was having fun, I'd be getting down con una botella de ron When you came over, put your look at me ¿Qué tal tío bien, cabrón? I'm sorry, man, I was just hot But I feel that you felt that I had to try Quiero prometerte que ya no pasará Pero el deseo que sí a mí me mata ya Didn't want to scare you, eso nunca Que si hayas vuelto y tú quiso, escucha que te dicen Andos de ver, dicen que te gustó loca Ayer me pasé de copa No soy de lo normal Creo que te besé la boca, baby Me tienes que perdonar, esto no vuelve a pasar Ayer me pasé de copa Steely Chisty Chisty And the lion NNH music Mickey Mallow Now we watch it go Oh my God Oh my God Yeah Oh 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!